Si el agua lo traen los lunes y sábados o jueves, viene dos veces a la semana el camión de agua y le deja a cada vecino a los que viven y a los que están construyendo. ¿Qué cantidad de agua deja? No, no tengo idea, pero cada familia debe tener unos bidones de 1000 litros, otros ponen tambores de 200 litros y algunos tienen 4 o 3 tambores, así que más o menos eso es el manejo que más o menos deja el agua al chico. ¿Es un servicio esencial que está faltando en esta zona? Es un servicio esencial, sí, pero no es para consumo, eso los vecinos lo saben, pero bueno, algunos dicen que no tenemos un presupuesto para comprar agua, así que tenemos que consumir esto y cocinar, y eso es lo más grave, lo he hablado con el intendente ya esto, lo he hablado con Paula Daer, y bueno, pero por ahora se arreglan así, y el que puede ir a buscar agua allá abajo va y si no, bueno, consumen esta agua. Claudia, dijiste, lo hablaste con el intendente, sabemos que estuviste una semana bastante con reuniones con el intendente, con la secretaria de gobierno, anduviste de reuniones en reuniones. Sí, esta semana fue bastante de trabajo para ir finalizando un proyecto donde fue de mucho, primero de mucha preocupación, hemos usado la banca de vecinos reclamando que es gravísima la situación habitacional, entonces estos días hemos ya tenido respuestas definitivas, después de un largo trabajo en terreno, un largo trabajo en muchas reuniones, y bueno, el intendente lo que se definió fue que se empiezan a entregar los certificados de ocupación sin servicio por ahora, después ya cuando estén los certificados, la luz la tenemos muy cerquita, ya se ha comprado el transformador, que era para los 71 lotes, que es para los 71 lotes, y desde ahí traen la luz hacia este sector. Después está el proyecto sobre Argentina HACE, que es el Triángulo, donde se pide que los vecinos no construyan para que el proyecto siga en pie, y porque es de muchos millones, que hoy el municipio no lo tiene, entonces eso abarcaría lo que serían todos los servicios para nuestra gente del Triángulo. Por eso, esto es por sector, se ha hecho un trabajo fuerte, ahora el jueves viene la señora de tierra fiscal, con Enrique, el trabajador social, y a terminar de hacer el último tramo de otro triángulo, donde ya viven seis familias, que ellos, es un trabajo final que se hace. Pero bueno, muy contenta por las respuestas que nos ha dado el intendente, él visitó el espacio ayer, él vino a ver los terrenos, recorrió, vio a algunas familias, ve la situación que se está pasando, le dijimos que no era justo que nuestra gente esté toda enganchada con la luz, porque es un peligro, es terrible peligro. Si ustedes ven, en la calle pasan los cables, no pueden pasar máquinas, porque es un peligro para todos. Entonces creemos que, si bien fue largo el trabajo este, no social, mi trabajo voluntario, yo aclaro, porque muchos me preguntan por qué yo hago esto, ¿no? Mi compromiso es social, y mi compromiso siempre fue voluntario. Porque acá vos no tenés ningún beneficio. No, 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 yo tengo, como le digo siempre a los chicos, ese lugar de ustedes tienen que hacerlo mejor, no hagan rancho, hagan una casa digna, como nos merecemos todos vivir dignamente, como ustedes van a pagar su tierra, van a pagar su servicio. Lo que con el trabajo, esto se habla mucho, digamos, desde los derechos, también nosotros las obligaciones como ciudadanos, ¿no? Acá no es todo regalar, es esto, vos ocupaste un espacio, y el espacio se paga con cuotas sociales. Ella, Fernanda, nos mostró cómo se van a hacer los contratos, tipos de contratos, digamos, para que esto no se tiene que vender, no se tiene que ceder, porque se supone que si vos ocupaste un espacio, es porque vos lo necesitabas. Hemos cortado todo esto al principio, como había muchas ventas de terrenos, y me parece que esto no debe ser así, pero también el gobierno y el Estado tiene que dar respuesta cuando pasan estas situaciones, ¿no? No llegar a último momento, como organizar algo que se complica muchísimo, porque, a ver, las tomas de tierra, sabemos que es un delito, pero la gente necesita el espacio y no sabe dónde ir. Hay gente que se ha instalado, el intendente visitó una familia donde el piso es de tierra, y ellos se instalaron así como estaban porque no tenían ya para pagar el alquiler. Entonces, todo un trabajo muy bueno. Yo, por lo menos, estoy muy feliz de que nos hayan dado esta respuesta de que, ¿cómo se llama? Digamos que hay respuestas positivas sobre un trabajo social que a veces es complicado, ¿eh? Porque nos encontramos de todos y con todos acá. ¿Y familias numerosas? Familias muy numerosas, familias que tienen tres, cuatro niños, el intendente visitó una familia muy puntual, la cual es un riesgo como están conectados con el tema de la luz, lo hemos hablado con la gente de la cooperativa, le hemos hecho notas a la gente de la cooperativa. Se ha hecho trabajo con todas las áreas, con bosque, con tierra, con acción social, con los trabajadores sociales. La verdad que se ha hecho un buen trabajo para poder llegar a esta conclusión, ¿no? Queremos los certificados de tierra para la gente que pueda acceder a microcréditos, que puedan subir máquinas a trabajar, porque si viene una máquina en una toma, le sacan una multa. Entonces, ¿por qué no hacer las cosas bien? Claudia, y con respecto a los servicios, ¿está la posibilidad una vez que ellos tengan los certificados, estas familias, puedan ellos mismos tramitar? Sí, el tema que cuando estén los certificados ellos pueden tramitar la luz. El agua es un proyecto a largo plazo, lo explicó el intendente, el gas no se habló sobre el tema del gas por ahora, por ahora se habló del tema agua y luz, que es lo esencial en este momento que lo necesita la gente. Bueno, y el agua nos explicó que está el gran proyecto de la aguitrera, que la cooperativa nos explicó que el agua desde allá abajo no se puede, porque es una obra muy, muy cara, es mucho trabajo, pero bueno, hay que buscar los fondos ahora. Y el intendente nos dijo, bueno, que con el proyecto de la aguitrera, los vecinos van a tener el agua. O sea, esa es una tranquilidad. Y sí, porque creo que, como le dije a Paula Daer, el derecho aquí, se están vulnerando todos los derechos de niños, y ellos no tienen el agua y no tienen luz. Claudia, ¿y cuántas familias van a contar con su certificado? Aproximadamente son 70 familias, aproximadamente. Y después falta el sector del Triángulo, que ese es un proyecto nacional, lo cual se está esperando también. Y que cuando digan que ya está, bueno, ahí ya va a ser también una gran ayuda para nuestros vecinos. Hay una serie de requisitos, ¿no? Sí, la sé. ¿Por qué es que venga? No, no, a ver. Acá no es que vengo, me instalo. No, no. Acá hay un trabajo social. Si bien yo empecé a trabajar con mis vecinos, ya había gente viviendo en el momento que yo vine, pero ninguno estaba anotado en tierra fiscal de los que vivían. Entonces ellos se fueron, hicieron bien los papeles. Entonces creo que todos sabemos el conflicto que empezamos con Julio, lo cual nos sentamos, dialogamos, buscamos las formas. En esto en lo social uno siempre tiene que apuntar al diálogo. Siempre hay soluciones. La gente que toma la tierra es por una desesperación, porque por ahí no tienen dónde. Ya la familia no tiene cómo pagar un alquiler. Los papás ya están, ya no lo pueden sostener con sus niños. Entonces, bueno, pero hay que hacer bien las cosas. Y yo creo que las cosas con el gobierno y los funcionarios que estén de turno, ellos tienen que dar respuesta si encuentran gente que tenga la voluntad de hacer bien las cosas. Claudio, bueno, gracias. Queríamos dar a conocer un poquito, porque sabemos que tuviste una semana con muchas reuniones, vinieron acá, y bueno, esto, ¿no?, que se le está buscando la solución, y qué lindo, ¿no?, que pronto los vecinos de aquí, de este lugar, van a contar con sus amigos. Sí, acá hay que también reconocer el laburo, y también la buena voluntad de los vecinos que no hicieron casa en la calle, y esta calle la hicieron todos los vecinos, vino Hermán Torres también, no voy a dejar de nombrar a Matías Tasseta, él continuamente venía a ver a los vecinos. Acá hay gente que lo quiere mucho porque él le ha dado respuesta. Y bueno, trabajar todos, acá no pasa ni por signos políticos, ni a quién apoyo, ni a quién nada. Acá es un trabajo de mi parte, un trabajo solidario, comprometido, y me siento con los funcionarios que estén de turno. No tengo acá ramas políticas, y lo que sí siempre le he dicho al funcionario, hay que darle respuesta a la gente.